Gracias Carolina, qué gusto saludarle. Venga doña Carmen por acá para que nos dé a conocer la situación. Resulta que este día la instalación del Mercado San Isidro ha amanecido llena de policías municipales, de policías municipales que según ellos no le permiten el acceso a la Junta Directiva de Don Máximo Portillo, quien es el presidente. La Corporación Municipal ha blindado las instalaciones pese a que los mercados pues tengo entendido que son públicos y pertenecen a los propietarios en este sentido. Amigo, ¿por qué está militarizado? ¿Por qué les han sacado? ¿Por qué no les permite el acceso la policía municipal? ¿Qué está pasando? Cuénteme la historia real. Yo me llamo Santo Efraín Serrato, soy miembro del Frente Nacional de Resistencia y también soy militante del Partido Libre. Mire, aquí hubo una asamblea para que presentaran las candidaturas en enero para que pudieran dirigir al Mercado San Isidro. Los compañeros que están aquí, que ustedes lo pueden ver, están en el lado de allá, los compañeros no se presentaron a la asamblea. Posteriormente hicieron ellos, hicieron una votación en un pasillo y a eso le llaman, en primer lugar hicieron eso, y a eso le llamaron ellos asamblea. Incluso yo hablé con uno de los miembros de la supuesta directiva y esa supuesta directiva me dice que ellos le llaman asamblea a lo que ellos le ronca la regalada gana. O sea, lo que quiere decir el compañero es que si para él lo negro es rojo, es rojo y se acabó. Y no es así, asamblea es asamblea, hermano, aquí en China. ¿Quién hizo esa asamblea y quién es esa persona? Mire, la persona autorizada para hacer la asamblea es máximo por tío. Porque es el presidente. En cualquier colonia usted tiene que avenirse a lo que plantee la directiva, ¿me entiende? La directiva es la que convoca a la asamblea, se presentan las candidaturas y después entonces ahí sale la persona que va a dirigir la colonia o el mercado. Entonces entiendo que la asamblea la convocó otra persona que no fue el presidente don Máximo Portillo. No, me comprendió mal. La asamblea la convocó Máximo Portillo. Ellos no se presentaron y hubo una cuestión peor, que ellos andaban de puesto en puesto diciéndole a la gente que no viniera a la asamblea. ¿Quién se jodió, hermanos? Nosotros ellos. Ellos no se presentaron porque no quisieron. Bueno, ellos le tienen miedo. Bueno, quien comanda la supuesta directiva es Amadeo Sorto, que no tienen ninguna... Y ahora vamos a lo siguiente. Nacionalistas, son grandes nacionalistas. Se quieren montar a los libres. Permítame, solo vamos a lo siguiente. Mire, escuche bien. Ante esa cuestión entonces se procedió a hacer cuestiones legales. Yo quiero decirle al alcalde Aldana, como miembro del Frente Nacional de Resistencia, que él no es más que la ley en Honduras. Que él seguramente esté enterado de lo que sucede. Entonces, mire, aquí se procedió legalmente. Si usted mira a los de la alcaldía, aquí están, mire, enfóquelos ahí. Al estar aquí en estas gradas, lo que quiere decir la alcaldía, que ellos son superiores a la ley penal, a la ley legal. Es lo que están diciendo. Mírelos, aquí puede ver con sus toletas, sus pistolas. Ellos no son superiores a la ley hondureña. Por lo tanto, tiene que haber una resolución legal, hermano. Mientras no haya esa resolución legal, ellos no pueden hacer esto. Entonces, amigos, sin ninguna orden judicial, la alcaldía ha venido y la policía municipal se ha tomado el mercado. A no ser que ellos sean superiores que la ley hondureña. Si la alcaldía es superior a la ley, procedan, hermanos. Yo les autorizo, procedan. Pero va a ser una violación a la ley. Y ustedes tienen que afrentar las consecuencias. Se los muestro, mire, y aquí para toda la ciudadanía, aquí está la cuestión legal, mire. Aquí está, mire lo que dice. Demanda ordinaria contenciosa administrativa a fin de que se reconozca una situación jurídica individualizada y se ordene el inmediato registro de la junta directiva al DIRSAC. Por presumirse la afirmativa indemnización por daños y perjuicios, se solicitan medidas cautelares de no hacer registro de alguna otra junta directiva hasta que se resuelva esta situación, petición de traslado a sede judicial de expediente administrativo, número tal y tal. Esto está en las manos legales. Entonces, si ustedes proceden a hacer algo por esta supuesta directiva, ustedes caen en ilegalidad. Bien, doña Carmen, un gusto saludarle. Buenos días. Explíquenos un poquito más la situación para comprender en sí qué es lo que está pasando. Bueno, el compañero ya lo hizo, les enseñó documentos legales. Y nosotros como junta directiva, porque yo soy parte de la junta directiva de este mercado, nosotros hemos hecho todo por asambleas, porque la asamblea es la que manda. No somos ni nosotros como directivos, sino que una asamblea. La asamblea ha dicho que esta gente que se están oponiendo, estos nuevos directivos que se están poniendo, ellos supuestos directivos, ellos han querido venirse a meter al mercado. Y ustedes lo están viendo, ¿de qué manera? A puro cuello, levantándose con otras personas, yo no sé quiénes serán. El problema es este, que el mercado es el que manda, no el gobierno, porque más bien nosotros le damos trabajo. El gobierno no los mantiene, más bien nosotros damos trabajo. El problema es este, que quienes están detrás de todo esto son nacionalistas. Y van a utilizar a una persona de títere, y esa persona ya se sabe quién es. Amadeo Sorto. Vaya, ¿quién es? Lo van a ocupar de títere. Lástima, lástima, porque él es un gran libre. El hombre es un gran libre. Pero quien va detrás de él son nacionalistas. O sea que están queriendo imponer una junta directiva distinta a la de Don Máximo Portillo. Una directiva más que todo, una directiva nacionalista, Belinda Pavón y Gustavo Andino. Aparte de eso, nosotros hemos convocado transparentemente con puertas abiertas. Vengan, vengan, ellos nunca se presentaron. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál fue siempre el miedo? Entonces significa que ellos nunca dieron la cara. Hasta ahorita y con policías. Como yo les digo, el mercado es de nosotros. De nosotros. No es de la alcaldía, no es de Gustavo, no es de Belinda, no es de Carlos Rodríguez, no es de Amadeo. Bien, le agradezco su tiempo, doña Carmen. Parte de la junta directiva del mercado San Isidro. Lo que ellos denuncian es que la corporación municipal ha enviado otra junta directiva. Y en este sentido, pues, podemos observar que hay presencia de la policía municipal. Ellos han manifestado, pues, ya la situación y la problemática. Que le quieren imponer otra junta directiva a don Máximo Portillo, quien es el presidente de este mercado. Y según ellos, es enviada políticamente, pero con todos los juguetes por parte de la corporación municipal. Porque aquí está completamente blindado de policías y han despojado del salón municipal a la junta directiva de don Máximo Portillo. Y han ingresado otras personas que, según ellos, no han participado legítimamente en una asamblea. La política, así lo denuncian. Así la situación en el mercado más emblemático de Comayagüela, el mercado San Isidro. Qué gusto saludarles. Buenos días.